El Ministerio de Energías y Minas podría ser el próximo sancionado por Estados Unidos al hacerse cargo de una parte de los activos de la empresa DNP, explica Roger Arteaga. Esto no está solucionando el problema porque el hecho de que sean activos de DNP manejados aunque sea por el Ministerio de Energía y Minas, siempre son activos contaminados y el hecho de estar contaminados no permite de que tengan operaciones en los bancos, tengan transacciones con importadores o exportadores de petróleo. En este caso el Ministerio de Energías y Minas está también como señalado de poder ser objeto de sanción también. Esto no se acaba, es decir, si DNP fue sancionada y traspasaron los activos y el MEN lo va a administrar, el MEN es objeto, también puede ser objeto de sanción. Y así irían, después buscan otro testaferro, después otro testaferro, pero esto nunca lo van a parar porque son sanciones que están destinadas a tocar, y lo dijo Bolton hace unos meses, tocar el corazón de las finanzas de la familia gobernante y le dieron en ayugular. Este fue un golpe mortal porque la fuente de todos los ingresos que ocupan para hacer campañas y el asistencialismo, todo eso se está agotando y no van a tener los recursos para poder continuar satisfaciendo todo lo que requieren la gente que tienen alrededor. Y lo otro es que no hay que olvidar que la orden presidencial 13.851 de Trump habla, y porque fue también extendida por un mes más, por un año más, hasta el mes de noviembre del 2020, esa ley, esa orden presidencial dice que aquellas personas, instituciones, empresas u organizaciones que den servicio, hagan transacciones y traten con sancionados, pueden ser también objeto de sanción. Así es que el MEN va a tener problemas para ver quién le va a vender petróleo. Y segundo, que no piensen de que Puma ni que la UNO puedan venderle petróleo al MEN, porque si la UNO y Puma lo hacen, son también objeto de sanción y ninguno se va a arriesgar, atreverse a ser sancionado por un pingo de negocio. Tal vez lo que puede hacer Puma más bien, y uno, es importar más petróleo del que va a dejar de importar, el Ministerio de Energía y Minas, y poder abastecer sus gasolineras, no las gasolineras que eran de DNP, porque esas están contaminadas. Y el nicaragüense es inteligente, ya sabe cuáles son, y a esas no se va a acercar. También el Departamento del Tesoro sabe cuáles gasolineras eran de DNP y cuáles no son de DNP. Entonces, todas esas gasolineras, a quien se las vendan, yo no sé qué van a vender, si agüelada, chicha o nacatamales. Don Roger, ¿qué mecanismo, qué recurso le queda al gobierno para tratar de revocar esta sanción? Simplemente, es decir, el clamor del mundo, es que ya Nicaragua se ha puesto en contra de todo el mundo. El clamor es bien simple, lo dice, lo pidió la Iglesia, lo piden los países europeos, lo piden los organismos internacionales, simplemente de que restauren la democracia. Todo lo que le han quitado al pueblo, que se lo devuelvan, es que no han entendido de que este problema no se va a solucionar mientras el pueblo sienta que le han robado sus derechos. Y eso es lo que clama la comunidad internacional, que le devuelvan los derechos que le han robado al pueblo. Y esa es la única manera de que se podría solucionar este problema, que incluye respeto a derechos humanos, la libertad de manifestarse, elecciones libres, justas, transparentes. Y si es cierto que las encuestas dicen que tiene el 60%, entonces, ¿por qué no van a elecciones? Convocan elecciones y probar a ver si es cierto que tienen un 60% y no estar engañando a la gente.